gente que no puede olvidarte y aún quisiera en el futuro saber de ti para posiblemente entablar una comunicación, para volver a tener esa relación que tuvo contigo en el pasado. Pero siento fuertemente, y te lo tengo que decir, que esta persona viene con mentiras. Viene a decirte que tal vez está solo, que está sola, pero en realidad lo que quiere esta persona es aprovechar el momento para poder estar contigo íntimamente o poder satisfacerse un poco esa necesidad que tiene de ti porque te extraña, porque te ama. Pero así como viene esta persona, también puede irse. Hola, hola, ¿cómo están mis amores? Gracias por visitar mi canal Saralón Esotérica. Vamos a hacer para el día de hoy una lectura para ustedes, para ver qué es lo que está pensando tu persona especial, la persona de tu interés. Te voy a pedir que traigas en tu mente a esta persona sin apego, sin dolor, y vamos a ver entonces qué es lo que hay en su alma, corazón y mente de esta persona. Recuerda que son lecturas atemporales, no tienen tiempo de caducidad, y que también que son lecturas muy generales, no siempre van a aplicar para todo el mundo. Lo que aplique para ti bien, lo que no entrega el universo corazón. Así que vamos a ver, vamos a esta lectura, lectura de amor. Maestros Ascendidos, seres de los ángeles, arcángeles, muéstrame qué es lo que está pensando en este momento la personita especial de mi consulta. Aquí vamos a poner un poquito más para que se vean las cartas. Qué es lo que está pensando esta persona, qué es lo que siente, puede hacer que sea esta personita, alguien que estés conociendo en este momento, o alguien ya que forme parte de tu recuerdo, de tu pasado. Ok, vamos a ver. Muéstrame guías y maestros, por favor, lo que piensa esta persona, lo que siente en este momento por mi consultante. Uy, aquí hay alguien que en algún momento se fue de tu vida. Esta persona está en este momento en un tremendo desequilibrio. Esta personita en este momento siento que le está pesando mucho el haberte dejado o el haberte cambiado por alguien más. Siento que está, se siente como en un desierto, se siente como alguien que de repente está cariente de ese amor o de ese afecto que tú le dabas. Esta persona salió huyendo de la relación contigo, pero vamos a seguir viendo. Ok, muéstrame guías y maestros lo que siente en este momento esta persona por mi consultante. ¿Qué es lo que sucede en este momento? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Vamos a ver. Me dicen que esta persona fue alguien que tomó la decisión. Yo siento que esto puede haber pasado hace mucho tiempo. Huyó de la conexión o de la relación contigo por quedarse tal vez con alguien más, con alguien con quien podía tal vez tener cierta estabilidad económica o como que se sentía tal vez más a gusto con esta otra persona. Y siento que a ti te dejó de lado como que esta persona le importó más lo terrenal o le importó más el estatus. Sin embargo, me dicen de que a esta persona le está pesando mucho el hecho de haberte dejado, de haberte cambiado por otra persona, por tal vez haberte visto de muy poco a ti o tal vez buscaba estar con alguien que tuviera una mejor posición, pero me muestra como que hay mucha energía terrenal de parte de esta persona. ¿Ok? ¿Cómo se está sintiendo en este momento? En este momento la pena invade su corazón, la angustia porque siento fuertemente que en el hogar o el lugar donde está esta persona o la relación que tiene en este momento no hay felicidad. Esta persona realmente le está sintiendo mucho ese remesón de extrañarte, de no estar contigo, puesto que estuvo entre dos situaciones y posiblemente tú ni siquiera estabas enterado o enterada. Esta persona dudaba, dudaba si se quedaba contigo o se iba con la otra persona, sin embargo, escogió la opción que para él o para ella fue más fácil. Dijo, bueno, yo me voy para este lado, me voy con esta otra persona porque yo voy a tener comodidades o me voy a sentir mucho mejor dado que hay estabilidad, hay dinero o hay una casa o hay una posición. Yo prefiero irme con esta persona. Puede ser que alguien se fue con su jefe o su jefa o alguien que tiene cierta... Siento como alguien que puede ser alguien que lidera una empresa o una persona que puede ser que haya tenido cierta... más que todo estatus de lo que estoy sintiendo. Pero esta persona se arrepiente en este momento porque te extraña, porque hice mal en irme o irme de viaje, hice mal en apartarme de él o de ella porque realmente lo extraño, realmente lo extraño y no lo dejo de pensar. ¿Qué estaba pensando en ese momento? Dice esta persona para haber cometido semejante tontería, el haber escogido una persona que pensé que iba a ser buena o que iba a ser bueno conmigo. Ahora estoy pasando angustia, ahora estoy pasando dolor con esta persona. A pesar de que esta persona me da una mejor posición económica, yo no me siento a gusto, me siento triste, me siento desgraciado, me siento mal, me siento abandonado, abandonada, a pesar de estar en una relación donde posiblemente hay más comodidad. Esta persona vive pensándote, no te pudo olvidar y puede hacer que en este momento yo siento como que ustedes pueden estar lejos, como que esta persona decidió irse a otra ciudad, a otro lugar y no deja de recordarte porque la verdad que nunca se olvidó de ti. Pero el problema fue de que esta persona decidió algo más favorable, entre comillas, para su vida y se equivocó, definitivamente se equivocó al irse de tu lado. Siento que esta persona aprovechó tal vez el momento para empezar a salir con alguien más, alguien que le diera esa, alguien que le haga sentirse más que todo seguro, seguro, ¿ok? Pero esta persona no te olvida, esta persona te recuerda, hay mucho dolor de por medio, esta personita todavía, sí, ¿ok? Bueno, vamos a seguir con la lectura aquí, muéstrame por favor guías y maestros. Tengo emperador y emperatriz, bueno, para algunos puede ser una conexión de alma y ama gemela, pero me dicen aquí mis guías de que tú te cansaste porque tú claramente entendiste de que esta persona tomó su decisión y tú dijiste, no, yo tengo que irme por mi lado, yo estoy cansada de sentirme tal vez, o esta persona me hizo sentir poca cosa cuando en realidad yo no soy así, o sea, en realidad tú eres una persona, siento que muy trabajadora, eres una persona que todo lo que toca florece, pero sin embargo en el amor tú sientes tal vez que no tuviste suerte porque la persona que tú amaste con todo tu corazón te traicionó por otra persona y eso es algo que a ti te cuesta demasiado aceptar en este momento, es lo que me dicen mis guías aquí. Muéstrame por favor. Tú sabes y entiendes de que a esta persona le falta madurar, le falta cambiar y sabes también, me dicen de que esta persona no te ha olvidado, a pesar de estar con otra persona, puede ser que ya tú hayas recibido un mensaje de esta otra persona que te haya hablado, te haya dicho, pero tú dices, yo no voy a caer en el juego de la infidelidad, de meterme en su vida, en su matrimonio, meterme donde está o con la pareja que esté, pero esta persona te desea demasiado, hay mucho deseo, hay mucho sentimiento también de por medio, incluso un miedo muy grande a que ya el dolor quede en esta persona y no pueda hacer nada para remediarlo, no pueda hacer nada para volver a encontrar tu amistad, para volver a otra vez a entablar una conversación contigo. Esta persona tiene muchísimo miedo, me dice. Vive pensándote, vive todo el tiempo mirándote, admirándote, mirando que realmente te subestimó, porque tú eres una persona que ha luchado mucho en la vida. En este momento, yo siento que este es alguien que se fue hace mucho tiempo atrás, tal vez por su lado hizo su vida, se casó, tuvo hijos, al igual que tú hiciste tu vida por tu lado, pero siento que aquí tú no te olvidaste nunca de esta persona y tal vez esta persona tampoco nunca. Me muestra el corazón de que tú eres alguien que ha triunfado en la vida, de que tú eres alguien que en ese momento eres una persona que recibe honores. Siento que en el ámbito profesional eres una persona bastante, cómo decirte, es como que muchos te admiran, como que eres una persona que te admira, como que eres una persona triunfadora. Tú te has encargado de lograr tus metas, lograr tus sueños, pero alguien no te valoró, alguien te miró como menos, o esta persona se creía tal vez la última Coca-Cola del desierto y no te valoró, no supo valorarte, pero hay una tentación muy grande que tiene esta persona y es que le tenta por irte a buscar. Me muestran aquí de que esta persona se arrepiente porque todavía sueña contigo, todavía te piensa y hay una angustia muy grande en esta persona de solamente el hecho de pensar de que ya se cerró el ciclo totalmente contigo. Puede ser que esta sea una relación de hace pocos años o hace poco tiempo para algunos, pero siento que para algunos puede ser años, ¿ok? Y hay una conexión muy fuerte entre ustedes dos, me dicen una conexión de alma gemela, posiblemente para algunos, y que tú sentiste que a pesar de que ustedes tal vez pensaban diferente, veo como oposición o diferentes maneras de pensar, ustedes se complementaban juntos. Cada uno tenía un diferente carácter y puede ser que tú hayas demostrado también cierta interés a pesar de que esta persona te subestimó, se creyó más que tú, no te valoró, precisamente tomó la opción de irse con alguien que posiblemente en este momento esta persona esté haciéndose cargo de la mayoría de los negocios o de la casa, pero siento como que esta persona en este momento está temblando, siento que como que le tiemblan las piernas y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque siento yo alguien que da vueltas y vueltas y vueltas y se agarra la cabeza y dice, ¿cómo puedo recuperarla? O ¿cómo puedo recuperarla? Si hice lo peor, la peor cagada, como dicen, lo peor a esta persona, lo inimaginable, el dejarla o el dejarlo en el frío invierno, ¿cómo puedo ahora reivindicarme a todo lo que hice? ¿Cómo hago para salirme de esa estructura de la cual ahora no puedo moverme? Yo la extraño, yo la quiero y tengo miedo de que ya sea tarde para recuperarla o recuperarla. Porque en este momento te mira que tú estás muy empoderada, muy empoderado y le asusta tu actitud, la actitud que tal vez jamás vuelvas a hablarle o jamás vuelvas a dirigirle siquiera la palabra, ¿ok? Te piensa demasiado y piensa sobre todo en lo que se perdió contigo, en lo que pudo haber tenido contigo, ese amor verdadero, ese amor tan bonito que sentí esta persona por ti, pero dijo, es que yo quiero estar dentro de una estructura con otra persona, yo siento que voy a hacer dinero, siento que voy a tener más estabilidad con otra persona y se equivocó, se fue de cara, se fue totalmente de cara porque nada de eso surgió, todo se quedó en el frío invierno. Vamos a sacar estas cartas y vamos a seguir preguntando a los guías qué es lo que va a pasar finalmente con esta persona quien tiene el corazón en la mano, me dicen, porque se siente realmente mal por el error que cometió, por no haber sabido distinguir entre quién realmente le convenía en ese momento, o sea, esta persona vio la conveniencia terrenal, pero no tuvo la sensibilidad suficiente para aceptar que el amor que lo tenía contigo, los sentimientos estaban contigo. Maestros Ascendidos, seres de Los Ángeles, Arcángeles, me dicen que puede ser que tú seas madre, tengas hijos y esta persona se haya ido con alguien, con otra persona, tal vez solo, sola, o tú eras tal, mira, que siento varias energías y te lo digo porque mi guía me lo están diciendo, o hacer que esta persona te haya conocido como madre soltera y te haya subestimado, haya dicho, yo siento que la quiero, pero no, no puedo, no puedo aceptarle porque tiene otra familia, tiene hijos, siento muy fuertemente esa energía que sé que no es para todos, pero algunos sé que sí, si esto aplica a tu situación, déjamelo en los comentarios, por favor, porque siento y me están diciendo que sí, esa fue la situación de esta persona. Me dicen otros, alguien se fue de tu vida, de tu hogar, te dejó por una persona más joven, también me están diciendo eso, pero ¿qué pasa? Que esta persona que se fue con alguien más joven acaba de irse contra la nariz, de nariz contra el suelo, me dice, se ha ido contra el suelo de nariz, así literalmente, ¿por qué? Porque en este momento vamos a ver qué es lo que los guías nos quieren decir, qué es lo que está pasando en ese lugar, en ese hogar, con quien se fue, si realmente es feliz o qué es lo que está sucediendo, ¿ok? Vamos a ver. Esta persona tiene o tenía muchas ilusiones, me dicen, ¿ok? Muchas ilusiones de ser feliz, pensó que iba a ser feliz, tuvo hijos, dijo, ahora sí puedo tener el hogar que siempre quise, pero no el amor, porque el amor lo tenía contigo, por eso esta persona se siente deprimido, deprimida, porque dice, tuve una de mis mayores felicidades que fue tener hijos propios, tal vez porque tú, tal vez tú ya eras madre o no, pero sea como sea la situación, esta persona sintió que cumplió un sueño por una parte, pero por otra, por más que se esforzaba, no fue feliz nunca, me dice, porque hay un cinco de copas, porque realmente renunció al amor de su vida por una estabilidad, por una situación económica, porque sentía que tal vez las cosas le iban a resultar con esta otra persona, pero tú crees que le resultó las cosas, pues mira, el colgado, no le resultó nada, todo le empezó a salir mal, se empezó a ir de narices, de cara, y ahora piensa en ti, piensa con un recuerdo muy fugaz, muy fuerte, queriendo volver, extrañándote, echándote de menos, arrepintiéndose por lo que hizo, pero piensa en volver, me dice, hay un sentimiento muy fugaz aquí, esta persona desea una reconciliación, pero cómo así dirás tú, pero si está en un compromiso, está claro que está con alguien más, así que vamos a ver, lo que quiere esta persona es pasarse de vivo, o sea, qué es lo que quiere, venir como el ladronzuelo, aparecerse un día para buscar tener intimidad contigo, pero después irse, porque esta persona puede irse, te digo, si viene a tu vida, es posible que se vaya porque tiene algo que resolver todavía, y sabe esta persona y es consciente de que tú no estás para eso, esta persona sabe de que te hizo demasiado daño, y es posible que tú ni siquiera quieras verlo, por eso esta persona tiene ese sentimiento de soledad y de tristeza, de nostalgia, de sentirse en ese frío invierno, porque realmente donde está no es feliz, no, por eso es que viene a buscarte, si fuera feliz realmente esta persona no tendría motivo para buscarte, pero te quiere buscar, porque te recuerda, porque tú lo pones totalmente, es como que tú lo descolocas a esta persona, dice, pero es que no sé qué me ha hecho él, o qué me ha hecho ella, por qué sigo amándole como la primera vez que lo conocí o la conocí, qué es lo que me ha hecho, por qué, por qué no puedo ser feliz en el otro lugar, por qué nunca fui feliz, por qué sigo amándola, o amándola, esta persona tiene miedo, tiene dudas, se siente que está, o siente que sacrificó mucho, en vano, porque realmente no es feliz donde está, si tú querías saber si esta persona era feliz, pues no lo es corazón, te echa de menos muchísimo, te extraña morir esta persona, mira corazón, me dicen que aquí, muchos van a recibir mensajes de parte de esta persona, y va a ser pronto, caballero de paz, nos habla de rapidez, aquí va a haber una comunicación muy rápida de alguien que quiere saber de ti, pero siento que si tú a esta persona le das la pasada, tú le haces caso, pues esta persona es capaz de venir, de mover cielo y mar y tierra, con tal de venir a estar a tu lado porque te extraña muchísimo, pero hay un tremendo estancamiento, y es que esta persona sabe que tú no vas a recibirlo, o recibirla con brazos abiertos, obviamente que no, que su tiempo ya pasó, de que te dejó hace mucho tiempo, y de que ahora esta persona quiere esforzarse, está buscando, te extraña, pero tú tal vez ya no le crees más, tal vez, o tal vez para otros están todavía esperando el regreso de esta persona, pero me dicen que no, es muy astuta esta personita, es estratega, el mago siempre denota un poco de mentirosillo, más el siete de paz también nos habla del ladronzuelo, el pillo, pero me dicen que pronto, 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 tú vas a recibir comunicación de esta persona, vamos a seguir con las cartas, vamos a seguir con los oráculos para ver qué es lo que está pensando, veo el signo de cáncer, el signo de Leo, el signo de Sagitario, veo Virgo fuertemente aquí, veo Pisces también, si para alguien es importante, veo Tauro también, puede ser también Capricornio, ok, puede ser Géminis también, o Libra, ok, vamos entonces, vamos a seguir con los oráculos ahora, para ver finalmente esta persona, pues, qué es lo que va a hacer, porque me dicen que viene, viene con un mensaje rápido, viene inesperadamente, me dicen, pero vamos a ver, qué es lo que va a suceder, futuro inmediato, lo que va a suceder, muéstrame, por favor, y qué es lo que realmente quiere esta persona contigo, recuerden mis amores que estoy en Facebook, denuncia de las cuentas falsas, estoy como zaraluna esotérica, esotérica, o zaraluna esotérica, tal vez, no se me, por favor, guías y maestros, es que realmente esta persona tiene una pena muy grande, sueña con un nuevo amanecer contigo, pero, hay otra persona, por supuesto que hay otra persona, y es una persona totalmente tóxica, esta persona, que está, con tu ex pareja, es alguien que me dicen, se metió, en la relación, se metió, metió cizaña, para que esta persona te dejara, actuó de una manera muy deshonesta, se metió como la tercera persona, en discordia, pues, hay mucha maldad alrededor de esta persona, aquí, en esta carta, siempre lo digo, no, la sirena de alcantarilla, pues, una sirena puede ser del mar, pero una, no una sirena que está en una alcantarilla, en un desagüe, donde está flotando, disculpen ustedes, que sea un poco, donde está todo, ustedes saben, no, todo la suciedad, todo, la caquita por ahí, en vez de haber peces ahí, ahí mojones, miren, la sirena de alcantarilla, es una persona rodeada de maldad, que simboliza la suciedad, todo lo que es sucio, asqueroso, simboliza maldad, mis amores, en las cartas, en los oráculos, en el tarot, simboliza maldad, y es que esta persona es maldadosa, mírale la cara, es maldad, se metió, me dicen, se metió en la relación tuya y de tu persona, bueno, vamos a seguir viendo, muéstrame, por favor, me dice que es aquí esta, guías y maestros, ok, no, me dice que siga sacarlo, ok, voy a sacarlo, que es cartas que me están diciendo mis días, ahora, tu persona abre los ojos, y ahora se da cuenta de toda la lacra, toda la gente que no le sirve, gente que lo ha manipulado mucho tiempo, y que le han estado hablando, mira las voces, mira como le habla como fantasmas, aparecen, lo han manipulado esta persona, pues tal vez, tal vez carecía de falta de carácter, eso es lo que me están mostrando, siento que buscó, buscó algún tipo de conveniencia, también, o sea, esta persona se metió como tercera en discordia, y tu persona especial, simplemente le escuchó, le hizo caso, se metió con él o con ella, es lo que me dicen aquí, y ahora esta persona trata de tomar carácter, nunca tuvo carácter, pero ahora trata de tomar carácter, ¿por qué? ¿por qué? porque está dale y dale con lo mismo, ya está cansada esta persona, cansado, cansada, de estar dentro de esta situación, con esta sirena de alcantarilla, muéstrame por favor, guía su madre, es que esta persona, hace una comparación entre tú, y el hombre o la mujer con quien esté en este momento, y se da cuenta que tú eres como un alma muy noble, como que tú fuiste tan buena con él, con ella, y no hay comparación, no hay comparación, porque te extraña, porque dice, yo me acuerdo cuando estaba con ella, me acuerdo cuando estaba con él, era tan diferente, y el carácter que tiene esta persona, la sirena de alcantarilla, tiene pero un carácter horrible, no, si es tóxica a morir, o tóxico puede ser, y esta persona te mira a ti totalmente diferente, y qué es lo que espera ahora, espera un milagro, un milagro que, de repente tú decidas contestarle una llamada telefónica, o que tú quieras todavía darle una oportunidad, pues ese es un milagro nada más, porque esta persona fue quien tomó la decisión de apartarse de ti, de irse de tu vida, para algunos, ustedes me pueden decir, Sara, yo hace tiempo hice mi vida con otra persona, puede ser, pero si esta lectura concuerda contigo, esta persona te va a buscar, acuérdate lo que te digo, te va a buscar, vas a enterarte, vas a escuchar de él o de ella, maestros ascendidos, seres de Los Ángeles, Los Ángeles, muéstrame por favor, iniciales de la persona, de su interés en el consultado, tengo la letra X, la O, la A, la H, la T, la K, y la B grande, amores míos, si les gustó la lectura, regalemos un like, suscríbanse a mi canal, active la campanita, para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo video, es todo lo que tengo para ustedes mis amores, hasta la próxima, bye bye.